La fuerte conexión entre la persona que es empática y la persona narcisista. La gente lo ve como que son dos polos opuestos, pero que entre comillas se atraen entre sí, se atraen mutuamente. Vamos a ver de qué se trata realmente esta conexión. Por un lado, la inversión emocional profunda es de parte del empático obviamente. Cuando se involucra con alguien que tiene características narcisistas, por ejemplo, a menudo invierte una cantidad significativa de tiempo, de energía en esa relación. Esta inversión emocional profunda puede hacer que la persona empática se sienta más reticente, menos dispuesta a tirar por la borda la relación. Se siente como que estás tirando demasiado esfuerzo. Estuviste mucho tiempo con alguien esperando que cambie o ayudándolo supuestamente a cambiar, buscando soluciones a los problemas que iban surgiendo. Hay un montón invertido y es muy difícil que una persona que ha puesto toda su energía en algo o en alguien simplemente des el portazo y te vayas. Y esto es así incluso cuando las señales de comportamiento abusivo ya son muy evidentes. Comprender también por qué les cuesta tanto dejar el vínculo, por qué les cuesta tanto alejarse de esa persona. Es muy difícil justamente porque está este sesgo de que si has invertido tanta energía y tanto tiempo, por qué hay personas que han estado años, no va a ser nada fácil. Si sos una persona empática, sos un dador, entregás energía, dedicas tiempo, lo das todo en las relaciones, das mucho esfuerzo por satisfacer incluso las necesidades de las otras personas, a costa muchas veces de dejarte de lado. Y eso se repite igualmente con alguien narcisista. Tienes la tendencia a tratar de mantener la armonía, caminar sobre cáscara de huevo para que no se enoje, para que esté todo tranquilo supuestamente. Creer en la capacidad también del cambio de esa persona, aunque te lo hayan dicho mil veces, que necesitas la fuerza de voluntad de esa persona, que haga un esfuerzo, que trabaje en el cambio, que haga cosas realmente, no solamente que diga. Esta dificultad de dejar atrás una relación en la que has invertido tanto tiempo te mantiene atrapado o atrapada en la dinámica abusiva durante mucho tiempo. La intensidad de la relación puede crear una sensación de que el vínculo es más fuerte, pero que haya muchas emociones, sobre todo si son tan negativas, ¿no? No quiere decir que el vínculo valga más, pero nosotros tenemos ese sesgo. Respecto a la adrenalina, también pensá en que esa emoción constante, los cambios que son impredecibles, pueden hacer que te sientas atraído o atraída y con más compromiso con esa relación. Como que es más llamativa, ¿no? Otro de los factores es ese deseo de sanar o de hacer que cambie la persona narcisista. Si sos una persona empática, crees en la capacidad de cambio, un lugar más bien activo, pero la persona que tiene que sanar en un lugar más bien pasivo, ¿no? Nosotros hacer todo el trabajo. Puedes llegar a sentir que tu amor por esa persona, el apoyo que le das a esa persona, simplemente eso puede ayudar a que la persona supere sus problemas y supere también las heridas emocionales. Esta creencia que probablemente la tenés previamente, o sea, esto se fomenta socialmente, círculos espirituales o religiosos también se fomenta mucho esto, ¿no? Creer en que puedes transformar algo tan complejo como una personalidad, ¿no? Como las conductas de las personas, porque esta no es una sola conducta, son un conjunto de conductas. Creencia en sí genera una atracción también muy poderosa hacia estas personas. Personas empáticas tienden a ver lo mejor en los demás y a creer en la redención y en el crecimiento personal. Que son valores muy buenos. Hay que sostener esos valores. Pero tiene que hacerlo por su cuenta, tiene que hacer su esfuerzo, tiene que hacer el trabajo. No podés venir vos con una varita mágica y simplemente cambiar a la persona. Eso no va a pasar. Sienten que con suficiente amor, comprensión, apoyo, sea suficiente, ¿no? Que cuando será suficiente, no lo podés saber, nunca es suficiente. Pero pensás que dando todos estos recursos y tratando de satisfacer la necesidad emocional, supuestamente, de la persona narcisista, puede comenzar ese proceso de transformación o le puede hacer el click. Puede empezar un cambio positivo. Este sentimiento de poder hacer una diferencia en la vida de esa persona puede ser lo que genere esa atracción también de tu parte hacia la persona narcisista, viéndolo como alguien que necesita ser arreglado, lo cual es cierto, pero cada persona tiene que hacer su propio proceso. Si estás en terapia, seguramente sabrás que cuesta un montón generar un cambio real. Cuestionarse a uno mismo, que cuestionar quizás hábitos, que hacer un cambio en la forma en la que actuamos no es nada fácil. Para vos, que seguramente sos una persona con buenas intenciones, con fuerza de voluntad incluso, te es muy difícil. Entonces, imaginate cómo debe ser para una persona que ni siquiera tiene las ganas, ni la motivación, ni ve nada malo en sí mismo, ¿no? Otro de los factores también tiene que ver con la persona empática y es la naturaleza compasiva y una fuerte inclinación hacia el cuidado y el apoyo de los demás. Vamos por el tema de cuidar a los demás, ya no es el cambio, ¿no? Una de las fachadas clásicas, digamos, que usan es la vulnerabilidad. Están mal emocionalmente, son víctimas de todo el mundo o son víctimas en general, se muestran así y eso despierta tu deseo de ayudar y proteger. Las personas que han sido víctimas realmente, o sea, reales víctimas, no les gusta para nada esa etiqueta, no les gusta ese nombre, no les gusta la situación de haber sido víctimas, o sea, muchas veces tiene que ver con haber perdido dignidad, haber sido humilladas, por ejemplo. Entonces, no es nada agradable. Cuesta un poco pensar que alguien que trata de engrandecer su ego, trata de mostrarse de cierta forma como grandioso, en términos generales, use por momentos una fachada de vulnerabilidad. O sea, ¿por qué lo haría, no? Bueno, justamente es por esto, porque les sirve para atraer a cierto tipo de empático. Esta fachada suele manifestarse, por un lado, como victimismo, víctimas justamente cuando no lo son, de situaciones, de distintas personas, hablando de relaciones que no salieron bien, pero siempre por culpa del otro, no culpa de ellos, incluso traumas que pueden ser reales o pueden ser directamente inventados, haber robado la historia de otra persona. Todos esos relatos pueden despertar tu deseo natural de cuidar y apoyar a alguien que parece haber sufrido mucho. Está bien, o sea, es natural que nosotros sintamos eso. La persona narcisista puede utilizar el victimismo para obtener simpatía y compasión de parte de estas personas. Y fíjense que esta estrategia puede ser muy eficaz en las etapas iniciales de la relación, o sea, como incluso una forma de seducir al otro. Pero ya pasando más a una etapa de sostener una relación, ¿no? Lo que van a hacer es que te sientas culpable, que te sientas responsable de los problemas de esa persona, que tengas que vos hacerte cargo de ellos o de las cosas malas que hacen o que les pasan, y que sientas que si dejas a esa persona, si no lo ayudás, va a pasar algo muy malo y que va a ser tu culpa, ¿no? Otro de los factores que mantienen una fuerte conexión entre la persona empática y la persona narcisista es el sentimiento de poder y control. Personas manipuladoras notan que los empáticos están dispuestos a hacer concesiones, a sacrificarse para mantener la relación, a hacer de todo para mantener la relación, sin importar incluso dejarse ellos mismos de lado, lo que puede resultar muy gratificante para alguien que manipula. Esto les da una sensación de poder y de control. Obviamente se acerca y se mantiene en contacto con las personas empáticas, con las personas que tienen esa capacidad de apertura, ya que saben que están dispuestos a hacer casi cualquier cosa para mantener la relación en armonía. El siguiente factor tiene que ver con el complemento de necesidades. La persona narcisista obviamente anhela esa validación, que las personas lo admiren constantemente y la persona empática naturalmente tiende a validar los sentimientos de los demás o estar presente para los demás. Incluso si hay una tendencia por ahí a idealizar demasiado a las personas, que eso puede pasar tranquilamente, es peligroso eso, ¿no? La idealización, el fanatismo, el ver solamente lo bueno en las personas, romantizar quizás a las personas, eso es un factor muy negativo porque te deja por ahí a merced de este tipo de dinámicas, pero eso también puede pasar, ¿no? Entonces puedes llegar a admirar a esta persona, ¿no? Porque muestra esa imagen de grandiosidad y vos quedas un poco fascinado o fascinada. El tema del complemento de necesidades también puede ir por la cuestión de que el empático se convierta en cuidador y apoyo constante de la persona que es narcisista. La parte manipuladora obviamente es quien toma es quien absorbe, es quien depreda, quien recibe todo, quien no da absolutamente nada. Y esto puede darse sobre todo cuando la persona empática además tiene algunos problemas de dependencia emocional, quizás poco autocuidado. Y esto es lamentablemente muy común debido a la forma defectuosa de crianza que muchos recibieron. Así que tampoco es una cuestión de menospreciar a la gente o tratarlos como ah, son menos, ¿no? Porque demasiada gente por ahí entra en esa dinámica, ¿no? Este punto del complemento de necesidades también explica por qué una persona manipuladora se sentiría atraída por alguien que es empático en lugar de otros narcisistas, por ejemplo. Otro de los factores es el aislamiento de la persona empática. Debido a las tácticas, obviamente, de manipulación que la persona narcisista usa, ¿no? Esto de alienarte de tus seres queridos, de escuchar a otras personas, escuchar a otras opiniones y crear a la vez una dependencia emocional, eso hace que percibas a la persona manipuladora como lo único más importante que tenés en ese momento. La única persona que está ahí, la única persona que te escucha, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todos los líos que te hace igual, al final del día es él o ella quien está ahí, ¿no? Va a empezar también a criticar a esas personas y a quizás tratar de ganarte por cansancio, de que te alejes porque, bueno, te harta ya de tantas críticas de todo el tiempo, de que no podés hablar con esas personas, de provocar incluso conflictos sin que te des cuenta, desalentar, básicamente, las interacciones con esas personas. No tenés a nadie, no contás con nadie porque todo el tiempo te peleas con la gente o quizás ya ha habido roces con algunas personas, entonces se alejan de ti y quién está ahí, esta persona manipuladora. Y piensen en el aislamiento sumado por ahí al chantaje emocional que decíamos antes, esto de que te haga responsable de su vida, ¿no? No lo podés dejar solo o sola porque le va a pasar algo muy malo. Entonces, peor todavía. Eso termina de sellar esa dependencia mutua. Entre más tiempo ellos tengan a alguien a su disposición, mejor porque es menos inversión después de energía y tiempo en nuevas personas que puedan captar. Qué mejor que tener un grupo de personas o una sola persona que les dé todo el combustible o que les dé toda la atención. Siempre va a ser mejor y más productivo. Estos son los factores que mantienen a la persona empática sobre todo cerca de la persona narcisista en el vínculo traumático sin poder salir de ese ciclo o entrando nuevamente al ciclo. Díganme abajo si faltó alguno por mencionar y cómo ha sido tu experiencia en particular con esto. Te voy a dejar abajo los links a mi libro Amazon, por un lado, para todo el mundo y en Mercado Libre Argentina. Hay un link muy específico que es el mío. Te voy a dejar todo abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. Si no te suscribiste, hacelo abajo porque hay videos todas las semanas. No te olvides de dejarme un comentario y muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos la próxima.